Estamos con Jonathan Rodríguez, jugador de la primera división de Butu. Bueno, Jonathan, contame cómo viste el partido. Un partido complicado. Es la primera vez que estamos en la cancha. La cancha bastante va a jugar lento, no favorece a nuestro juego. Bastante complicado, pero bueno, pudimos sacar los tres puntos, que es lo que importa, para seguir sumando y poder llegar a los play-offs, si Dios quiere. Son tus primeros partidos con el equipo. ¿Cómo te venís sintiendo hasta ahora? Con el equipo, bien. Estamos forzando bien una buena relación con los compañeros. Somos todos grises. Creo que el máximo que tiene es 25, 26. Y nada, es un buen proyecto, pero bien, bien. Lo que importa, como te digo, sacar los tres puntos adelante y seguir sumando como grupo. Vale, Shona, muchas gracias. Dale, gracias a vos, Nero.